Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Ocon Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, hoy estamos en la japonesa, ¿vale? Porque tenemos una noticia que ha pasado bastante desapercibida, ¿vale? Con todo el OSLR en la global, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, a ver, también ha pasado desapercibida porque Al menos en el entorno que nos movemos por aquí, por... Por YouTube Spain, ¿vale? Pues le damos mucho a la global y le damos muy poquito a la japonesa Pero bueno, yo creo que esto es una noticia bastante importante, ¿vale? Como bien vemos aquí, esto es un aviso de un Dokkan Event nuevo, ¿vale? Y como bien vemos, es el brazalete del MVP del torneo, ¿vale? MVP entre comillas porque para mí fue un camper de mierda, ¿vale? Es como irte al Fortnite y quedarte en los setos Pues exactamente lo mismo a mí es lo que me parece, ¿vale? Es el Android 17, gteadme todo lo que queráis, pero es mi opinión Y bueno, el tema es... Como bien sabemos, hace un tiempo, hace unas semanitas Tuvimos una... Un... Bueno, tuvimos el... Ahora no me va a salir el nombre Tuvimos el scan de la revista Villan, ¿vale? Diciendo que el próximo Dokkan Fest va a ser del Android 21, ¿vale? Haciendo una colabo con el juego Dragon Ball FighterZ, ¿vale? Que ya sabéis que es un juego para Play, Xbox, supongo que creo también para PC Y todo el rollo que te peleas y tal Entonces, esto es bastante, bastante sorprendente Y a la vez no, ¿vale? Nos vamos a poner un evento nuevo del Android 17 Supongo que en breve se anunciarán también lo del Android 21 O de golpe dirán... Como enseñarán el personaje del Android 17 Y luego enseñarán el evento del Android 21 y el personaje Y vamos a explicar, o al menos voy a intentar explicar la lógica de todo esto, ¿vale? Para toda la gente que dice, hostia, no va a salir el Android 21, no va a salir este Yo creo que sí, que van a salir los dos a la vez, ¿vale? Vamos a mirar el anuncio que lo tenemos por aquí, ¿vale? En Google Chrome, lo tengo aquí open Y bueno, tenemos aquí el scan traducido, ¿vale? Que nos dice por aquí Creo que lo estoy tapando con la cámara, pero os lo digo que pone Colaboración con Dragon Ball FighterZ empieza Categoría Android, coming your way, ¿vale? O sea, llegando al juego Nos explica aquí, nos hace un poco de spam del juego Nos dice, finally, en la misteriosa guerrera female, ¿vale? Y nos sale por aquí, ¿vale? El Android 21 transformado y el Android 21 transformado en Evil, ¿vale? En Evil Para los que no sabéis, pues se supone que el Android 21 Pues luce realmente como un Android en plan forma humana Y luego cuando se transforma se queda así como una especie de Majin Buu, por así decirlo, ¿vale? Esta sería la carta UR, ¿vale? Como ya comentamos en un vídeo anterior Que lo tendréis en la descripción por si queréis verlo y tal Esta sería la carta en... O sea, esta sería en SSR Esta sería en UR Y luego cuando tengamos una serie de requerimientos dentro de la pelea Se transformará en esta que es la que estamos viendo aquí, ¿vale? Absorberá a Cell y se transformará en esto A ver, aquí por aquí no dice nada de fecha, ¿vale? Y bueno, como ya sabéis cómo funciona Este tipo de avisos Normalmente lo suelen decir para el mes que viene Esta fue la revista del mes de Julio Y el tema es que el mes de Agosto, ¿vale? El mes de Julio ya está a punto de acabar Y el mes de Agosto, como veis, ya tenemos el aviso dentro del juego, ¿vale? Así que voy a comentar un par de casualidades De cositas que yo creo que pueden llegar a pasar Yo creo que el Android 21 Va a pasar el banner del Android 21 y del Android 17 Va a ser algo muy parecido a esto que estamos viendo, ¿vale? Como el banner, por ejemplo, de Goku Super Saiyan 3 Y Bardock enmascarado, ¿vale? Bueno, el Masked Saiyan Si os acordáis, si echéis la memoria atrás, ¿vale? Cuando nos anunciaron al Goku Super Saiyan 3 Nos dijeron que iban a traer un evento nuevo de Bardock Luego nos dijeron que iban a traer un evento nuevo de Goku Super Saiyan 3 Y luego apareció el banner ahí Poundblock 2, ¿vale? En plan así Y yo creo que el Android 21 Va a ser más o menos igual que estos dos fieras, ¿vale? Como Kefla Que es un líder de categoría, ¿vale? Que no es Dokkan Exclusive O sea, que nos puede salir en cualquier banner En cualquier banner Y lo mismo con Tapión, ¿vale? Que es una unidad que es un líder de categoría Por lo tanto Y además No es un personaje Dokkan Exclusive Así que yo creo que va a pasar algo muy parecido A este banner de aquí que estamos viendo, ¿vale? Nos pondrán aquí al nuevo Supuesto nuevo Android de 17, ¿vale? Que no sé qué tipo de líder será, la verdad Nos pondrán aquí el... El Android 21 Que presumiblemente será la líder de la categoría de Androides Aunque quizás será el Android 17 No se sabe Y luego supongo que por aquí nos pondrán pues al Celtec Nos pondrán algún Android más Etcétera, etcétera, etcétera Eh... Ya os digo Mucha gente me ha preguntado Oye, tío, ¿por qué no has hablado de esto en vídeo? No sé qué, no sé cuánto Me estaba esperando a, en plan Poder ver más opiniones de más gente Y poder aclarar un poco mis ideas Porque la verdad es que a mí también me ha confundido Yo cuando vi, hostia, lo del Android 17, ¿vale? En plan... Vamos a seguir viéndolo por aquí Hostia, que van a poner el Android 17 ¿Qué coño pasa con el Android 21? Y entonces, pues es... Es toda esa movida, ¿vale? En plan... Que yo creo que... Eh... En breve vamos a tener una descarga de datos Y vamos a poder mirar todo Pero yo creo que eso va a ser entre hoy, mañana o pasado, ¿vale? Eh... Que nos van a avisar seguramente hoy Cuando hagamos el login Seguramente tengamos alguna información del Android 21 O alguna información más Sobre el evento del Android 17 Pero yo creo que se va a quedar así, ¿vale? Más o menos Además, ¿vale? Como tenemos aquí en el screen Hostia, es que lo he borrado Vamos a abrirlo Eh... Historial Cuidado con el porno Vale, pues como tenemos aquí en la imagen ¿Vale? Eh... Me voy a mover de sitio Para que lo veáis más y mejor Como veis, aquí nos sale Que va a haber una colaboración Con Dragon Ball Fighter ¿Vale? Que va a empezar una colaboración Con Dragon Ball Fighter Así que yo espero que no... Que metan cositas No sé que... Más que metan cositas De... El Fighters en el Dokkan Más que... Que sea al revés, ¿no? Que en el Fighters pongan cositas del Dokkan O que haya una especie de login bonus En plan, si logueas en el Dokkan Y también logueas en el Fighters Pues alguna movida o lo que sea, ¿vale? Pero ya os digo Esta es toda la información que tenemos Está todo todavía muy... Muy verde, ¿vale? Está todo muy, muy, muy Pero que muy verde Pero como os he estado explicando antes Yo creo que va a ser un banner Con dos personajes nuevos Eh... De portada Uno será Dokkan Exclusive Que tiene toda la pinta De que va a ser el Android de 17 Y luego otro va a ser Que no va a ser Dokkan Exclusive Sino que va a ser, eh... Un personaje de estos Que nos sale en todos, todos los banners ¿Vale? Como puede ser el Masked Saiyan Ahora solo falta saber Quién será el, eh... Líder de categoría, ¿vale? Porque como... Bien dice aquí, ¿vale? Me voy a volver a mover de sitio Como bien dice aquí Eh... Una colaboración con Dragon Ball Fighters Empieza Categoría Androide Coming Your Way, ¿vale? O sea, en plan de que va a venir La categoría Androide No quiere decir absolutamente nada De que el Androide 21 No va a ser... Eh... Va a ser la líder de la categoría A ver, porque por aquí no dice nada Eh... 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 Nada por aquí 11.000... Nada... Nada No dice absolutamente nada De que va a ser, eh... Eh... De que va a ser la líder de categoría Pero con el scan de la... De la revista Pues realmente, eh... Se presume Bastante, ¿vale? En plan, se presume bastante De que va a ser, eh... Ella, la líder de la categoría Sería bastante raro, ¿vale? Que no... Que los dos fuesen Dokkan Fest Sería bastante raro Que también puede llegar a ser, ¿vale? Que aquí se pueden juntar Todos los astros de la historia Y más Y que pase eso Pero yo creo que no... Que no... Que no... Que va a pasar exactamente lo mismo Con... Con los dos con personajes Que hemos hablado, ¿vale? Tanto con Kefla Como por ejemplo Con Tapión Yo creo que va a ser, eh... Exactamente lo mismo Van a ser personajes Que son líderes de categoría Unos líderes bastante buenos De categoría, ¿vale? Porque ya sabéis Category Ki más 3 Ataque y vida y defensa Más 150% Para los de Potara, ¿vale? De Sokefla Y para los... Eh... Giant Form, ¿vale? Category Ki más 3 Ataque y vida y defensa Más 150 O sea que Presumiblemente Presumiblemente ¿Vale? Vamos Esto no es información 100% segura Estos son todas cosas Que voy enlazando yo Y demás Presumiblemente La Android 21 Será Androids Category Ataque y... Eh... Ki más 3 Ataque y vida y defensa Más 150% Así que... Poco más que decir Esto es todo, ¿vale? Lo que tenemos de información Hasta ahora Eh... Juntamos todo Lo que he dicho Más el aviso del juego Y podemos empezar a sacar Nuestras propias conclusiones Que no quiere decir Que vayan a ser las acertadas Pero... Tampoco quiere decir Que sean erróneas ¿Vale? Quizás acierto Quizás no acierto Pero esto es Toda, toda, toda Toda la información Que tenemos ¿Vale? Así que... Así que nada Chavales Eh... Esperemos No hay ningún aviso De mantenimiento Eso es lo malo Todavía a mí no me ha saltado El login ¿Vale? Lo estoy grabando esto A las 5 y media De la tarde Así que... Esperemos que cuando Pase el login Eh... Tener otro aviso Y tal Así que quizás Cuando estéis viendo este vídeo Ya tenemos el segundo aviso Del androide 21 Y todo el rollo ¿Vale? Así que... Así que nada Chavales Eh... Ya sabéis también Cómo funciona ¿Vale? Lo de los avisos Normalmente es el aviso Y dos días más No lo ponen Como van a meter dos personajes Pues quizás el aviso Va a ser de 4 días O de 3 días Así que habrá que estar Al loro Eh... Esto del mantenimiento Creo que ya pasó Si no me equivoco A lo mejor este es el mantenimiento Que vamos a tener Y todo el rollo Así que nada Chavales No me entretengo más Que si no el vídeo Se hace muy muy largo Para decir simplemente Hipótesis Y mierda de estas ¿Vale? Así que nada Chavales Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Bueno Nos vemos mañana Con más vídeos de Dragon Ball Z Daokan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ay!